Llega el Movistar Arena, más salsa, sábado 18 de marzo, con David Pavón, Charlie Cardona, Rey Sepúlveda, Rey de la Paz, Mauro Castillo, la Suprema Corte, y la 33, el mejor regalo del Día de la Mujer, con el 40% de descuento, atención, nueva localidad, Tribuna Fans, más salsa, 100 mil pesos en tuboleta.com, produce Juan Velázquez Entretenimiento.